¿Qué es la República Dominicana? Es un problema de percepción. La verdad es que aquí hay una inseguridad ciudadana que no permite a la gente vivir tranquilo. Hoy la prensa trae unas declaraciones de Monseñor Osoria, Monseñor Francisco Osoria, que es el arzobispo metropolitano de Santo Domingo. ¿Qué decía ayer Monseñor Osoria? Decía que la República Dominicana está viviendo tiempos de oscuridad y llama a las autoridades a que hagan un esfuerzo por frenar la criminalidad. Dice Osoria que cada vez que los casos de muerte, delincuencia y crimen, demuestran que aquí en este país hay una gran inseguridad. Ayer, dice él textualmente, ayer en San Pedro de Macorís, dos periodistas murieron acribillados a balazos. Estaban en su trabajo, en una emisora, y entraron y los mataron a los dos, cumpliendo con su trabajo, haciendo su trabajo. Dice Monseñor, eran dos hombres buenos, cumplidores de su trabajo, los conozco bien, porque estuve de obispo allí y sé que eran buenos. Dice él, y entonces dice, ya ni en su trabajo se puede estar tranquilo. Y a propósito, a propósito de la inseguridad de este pueblo, en San Francisco de Macorís, ayer, entraron tres hombres a una casa, asesinaron a un joven, le dieron una golpiza al papá. Y miren ustedes, miren ustedes lo que les cuenta la madre de ese joven asesinado. Bueno, eso fue en el barrio Cristo Rey de San Francisco de Macorís. Ángel Enrique Abreu falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl. El papá del joven, el señor Sebastián Enrique de Jesús, de 75 años, presenta una herida de bala en la cara y recibe atenciones médicas en un centro de salud de San Francisco de Macorís. La policía dice que tres hombres portando armas de fuego entraron en la residencia donde se encontraba la víctima y su padre y los agredieron a tiros. Mientras que otro golpeó con la cacha de la culata a su padre, la cabeza y se lo llevó a la habitación y también le disparó. Pero la violencia no se detiene ahí, señores. Hoy, la autoridad metropolitana de transporte, el vocero Diego Pesqueira, ha informado que un agente de la autoridad metropolitana de transporte, ha muerto esta madrugada el señor Edwin Emanuel Octavius Lewis, que fue herido de tres balazos anoche por desconocidos que lo despojaron de su arma de reglamento. La agresión se registró mientras el raso de la MED se desplazaba uniformado por la calle General Sandoval, casi esquina Luis Arias, en Las Palmas de Herrera, en compañía del acabo, hay una foto del acabo por ahí, de un acabo de la policía de nombre Isoris Trinidad Arocha Veras, esa joven, a quien despojaron de su cartera y de un teléfono celular, mientras que el policía asesinado fue despojado de su arma de fuego. Los agresores escaparon de la escena a bordo de una motocicleta. Esto fue como a las 8, 20 minutos de la noche, anoche. Así anda la seguridad en este país y después dicen que es un problema de percepción. Nosotros, eso no es verdad, eso que les he dicho, eso no pasó, eso es que nosotros percibimos que pasó. Vamos a la pausa. ¡Gracias!